En este momento le están haciendo justamente el sepelio, llevándole a varios lugares importantes para darle la despedida que él se merece. Pero ¡ojo! ¡Qué escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¿Qué podría hacer Ninel Conde con el ex marido de Chiqui Rivera? ¡Jotas! ¡En un mismo lugar! O sea, Dios mío, esto sí ya... Esto es más de lo que yo podría imaginar. Y después ella dice que no quiere que la prensa le pregunte. Ay, mi madre. Ah, no, pero no pienses mal, Migue, porque resulta que ella firmó con la compañía de Lorenzo Méndez. Entonces, ahora están grabando un disco juntos. O Lorenzo está produciéndole un disco. Míralo, ahí está. Este que está ahí, el Lorenzo. Y el de las gorras y las blancas es Ninel Conde. Ahí está Ninel Conde ya trabajando. ¡Ustedes saben si en medio de esa oscuridad se dan chispitas! ¿Qué pasaría? ¿Qué escándalo sería, Nico? ¿Qué escándalo sería que saliera algo o que pasara algo entre Ninel y Lorenzo? Bueno, ya yo estoy con la mente a mil. ¿Qué? Eso sería nota tras nota, nota tras nota, persecución tras persecución. Nos vamos a enterar, Vero, nos vamos a enterar. ¿Sabes quién nos lo va a contar todo? ¿Quién? Mayeli. Se va a tener la reacción de chiquis, porque al final, quieras que no, estas cosas siempre te levantan. Lo veo un poco producida, ¿no? Esa foto así un poco falta de naturalidad. Me gusta mucho que se le ha quedado la camiseta pequeña a Ninel, que le ha abierto así un poquito por esa parte. Y, pero bueno, puede ser de que de repente salga un tema espectacular y se pongan números unos y les vaya súper bien y se enamoren. Ah, no, que Ninel está casada o no está casada, porque yo ahí tengo una duda todavía. Está casada de manera espiritual, acuérdate, fue una boda espiritual lo que ella tuvo con... Tú te imaginas que salga un tema como el bombón asesino. El bombón asesino es un tema maravilloso. Y el bombón asesino... Es un tema espectacular. Que tiene dos tipos de versiones. Versión, versión pop, versión ranchera, de todo. Maravilloso. Búscalo para que ustedes vean. Y su hija se está preguntando, ¿y el marido de Ninel qué? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Lo vimos juntos, la semana pasada los vimos todavía juntos. Recordemos que él la fue a dejar al aeropuerto, pero nosotros nada más estamos especulando. A ver qué. Mientras... ¿Y Chiqui seguirá todavía en el yate enseñando las pompotas de ella? Yo creo que Chiqui se va a revisar todavía. ¿Cómo reaccionan Chiqui y sus nalgas a esta nueva provocación que le están haciendo? Porque todo el mundo está aquí. Y esta unión seguramente va a pedir un porcentaje de todos los éxitos que contengan para poder comprar más limón y darle mucho a la agüita con limón. Dice José, ya se dio la mayonesa. No, 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 no. Este fin de semana se puso bueno y sabroso justamente por eso. ¡Lenguilargos!